Quería saber cómo se aprende perdiendo plata en el mercado, así se aprende. ¿Sabés cómo se aprende? Invirtiendo en cualquier activo sin tener idea de nada. ¿Sabés cómo se aprende? Pagando por señales de trading, cursos, sin tener ningún tipo de resultado. El único resultado positivo lo tiene el que te los vende. ¿Pero sabés qué? Así se aprende. ¿Sabés cómo se aprende? Siguiendo a los youtubers que te dicen No, mirá que acá vas a ganar un 300%, este activo tiene un potencial de ganancia del 1500%. Se aprende así, vas a comprar esos activos, vas a perder plata y así se aprende. ¿Y sabés qué? Ojalá que todos esos youtubers crezcan, ganen más visualizaciones, más suscripciones, que se vendan más cursos de trading, más señales, porque esa es la mejor manera que tienen de aprender. Porque si yo se los digo, no me van a creer. Entonces, paguen esos cursos, paguen esas señales, vean a esos youtubers, háganles caso y pierdan plata. Porque es en ese momento cuando vas a decir, che, no puedes ser tan estúpido de seguir a este youtuber y hacerle caso o pagar por estas señales de trading que no me dan ningún tipo de resultado. Encima pierdo plata y pierdo plata doble, porque pierdo con el trading y pierdo porque estoy pagándole a alguien para perder plata. O sea, más estúpido no puedo ser. Bueno, así, a los golpes se aprende. Y es probable que este video te dé bronca, no te guste, tengas ganas de ponerle dislike, tengas ganas de escribirme diciendo, che, ¿este de dónde salió? ¿Quién es este payaso? ¿Sabes qué? Escribilo, canaliza tu bronca, pero no lo dejes ahí. También hace la reflexión, escribime lo que quieras, ponele dislike y pensá, ¿estoy haciendo las cosas bien o en algo este loco tiene razón? Hace ese análisis, hace esa reflexión, porque ¿sabes qué? Invertir en bolsa, el trading, no es fácil, acá hay que laburar. Y laburar no significa verse un par de videitos en YouTube o escribirme como me escriben a mí, che, paulete, ¿qué compro, qué compro, qué está para comprar? ¿Sabes qué? Comprate un perro. Así no se gana plata en el mercado, ¿sabes cómo se gana? Sentando el culo, laburando, viendo gráficos, viendo indicadores, haciendo un sistema de trading, probándolo, ya sea en un simulador, por un tiempo, o si tenés ganas te aburriste, bueno, hacelo con una cuenta real, con poquito, empezá de a poco y después seguí, seguí, laburá, insistí, sé perseverante, anda puliendo el sistema. Así se gana guita, laburando. Si no tenés esta mentalidad, déjame decirte que tarde o temprano vas a perder plata, no hay otra, ¿y sabés qué? Me encanta que así sea, ¿por qué? Porque así vas a aprender, así vas a aprender, no hay otra, enojate conmigo, decime lo que quieras, no me importa, ¿sabés por qué? Porque la misión de este video no es hacer amigos, no quiero ser tu amigo, quiero que dejes de perder plata. ¡Gracias!